¿Quién diría que ibas a estar aquí? No sé, pero me encanta. Es un paraíso aquí en Venezuela. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en uno de los destinos más queridos por los venezolanos. Estamos en las costas del estado Aragua, específicamente en el pueblo Choroní, en el cual vamos a estar durante unos dos días, no solo para conocer este lugar, sino también para disfrutar de sus playas más famosas. Sepetuja, Playa Grande, aquí en el mismo pueblo y por supuesto para disfrutar de sus calles y de estas casitas súper coloridas. Para llegar aquí, si vienes de Caracas, tienes que tomar vía Maracay y luego sigues el camino hacia Choroní, un camino que es montañoso, que está lleno de curvas, una vía un poco peligrosa. Y esta vía, como es tan intrincada porque estamos en plena montaña, Parque Nacional Henry Pitier, que a veces se pone casi de un solo canal, uno tiene que hacer esto, mira. Pero no por celebración, sino para evitar que tú vas bajando y el carro que viene, porque uno no puede ver nada, son puras curvas, pues entienda que viene un carro en sentido contrario. Después de hora y media de camino, ya llegamos, estamos entrando al pueblo, al lado tenemos el río, ¿será que nos bañaremos en esta agua? ¿Helada? Bueno, ya lo verán después, más adelante, si sí o si no. Hasta finalmente llegar aquí. Estas son las primeras calles que van a ver cuando entren al pueblo. Y espero que disfruten este video porque va a estar súper lindo, lleno de playas bonitas. Y lo mejor de todo, es que ustedes las van a ver por primera vez junto conmigo. Vamos a comenzar esta aventura. Mira, primero con un coctelito, segundo con un sombrerito de Marina Creations que nos va a acompañar durante todo este viaje para protegernos del sol inclemente. Y estamos conociendo las terrazas del castillo. Estoy por aquí con Franklin que es de la cuenta Choroní-BZLA, Choroní, Venezuela, que por allí promueve el turismo en esta región. Jonathan, que es nuestro guía oficial de esta aventura aquí en Choroní. ¿Quién mejor que él para mostrarnos todo el pueblo, todas las playas, nos vas a llevar a lugares escondidos? Sí. Que nadie más sabe, que esto lo van a ver en este video. Un secreto. Muchos secretos que vamos a ver aquí. Tenemos un botón para ustedes. Sí, muchos secretos que nos guardó Jonathan que es oriundo de Choroní y por aquí está Christopher que... Estoy tan feliz por estar aquí. Está más emocionado que niño en Navidad. Está más emocionado que niño con juguete nuevo porque él soñaba con conocer Choronita. Mira, también tiene un sombrero a juego. Sí, estos sombreros son increíbles. Necesitas uno. Además, son de palma de Moriche. Qué maravilla. Una palma súper venezolana. Ahora sí, pues comencemos la aventura. Mira, fabuloso guía. ¿A dónde vamos ahorita? Vamos, camino hacia Tinikijima. Tinikijima. ¿Qué es eso? Una playa donde hay muchas sorpresas. Tienes un mirador. Cuando dejas el mirador pasas abajo, ves una playa que es pura arena. Tienes piedras para tomarte fotos y entre otras cosas. Bueno, vamos a descubrir esa belleza aquí en Choroní. Vamos caminando. ¿Cuánto tiempo desde aquí hasta allá? Tenemos aproximado de 20 minutos. ¿20 minutos a pie? Ajá. Ok, listo. Estoy preparada. Aquí estamos divididos en una yez que nos divide hacia dos playas. Hacia esta área nos divide hacia Tinikijima. Hacia aquella área nos divide hacia Tipires donde está una cueva que es demasiado bonita, demasiado hermosa. Tienes un mirador, puedes subir y hay un mirador que puedes tomar las fotos amplias que diseña la vista hacia el malecón. Dime que nos vas a llevar, dime que nos vas a llevar. Nos vamos a Tinikijima. Ok, después vamos para allá. Vamos a Tipires. Esto es un secreto entre ustedes y yo, gordelios. No se lo digan a más nadie. Esta playa es Tinikijima. Ya llegamos aquí, fue súper corto, ni siquiera fueron 20 minutos de caminata y la caminata es súper fácil, no tienes que esforzarte demasiado. El camino prácticamente todo es plano. Miren qué belleza de agua, miren qué belleza de costa. Aquí muchas personas vienen a casarse y también a desconectarse de la realidad, de todo lo que vives en tu día a día y te conectas totalmente con la playa porque además estás solito, o sea, es la playa y tú, no es nadie. Yo como soy bien curiosa, bajé a la playa y mira, me están diciendo mi guía y Franklin que por allá hay una cuevita pero nosotros por cuestiones de seguridad no nos vamos a meter hoy a la playa porque la marea está muy alta, el oleaje está muy fuerte y la gente tiene que tener precaución con eso, ¿verdad? Cuando vengan para acá. La playa tiene que estar bien serenita, de hecho, si estuviera así la veríamos casi que cristalina, totalmente calmada, tipo los roques, serenito. O sea, hoy le tocó estar así agitada. Hoy está brava la marea porque le trajimos un gringo aquí a las costas de Aragua. Mira, voy yo. El diario Aroa Juan Andrés. ¡Ah! Ya me equivoqué. Estamos tratando de aprenderme las playas que están por esa costa pero no, tienes que decírmela tú. El diario Aroa Uricao Juan Andrés Uyagua Catica Cata Okumare La Ciénaga y Portocabello y la Colonia Tovar No, mentira. La Colonia Tovar está por otro lado. Pero mira, todas estas playitas están ahí y uno puede navegar hasta allá, ¿cierto? En lancha. En lanchita desde aquí es de Choroni que sabroso es Venezuela. Le decimos adiós a ti Nikijima, chao, playita. ¿Te gustó? Me encantó. Te súper encantó. Bueno, ya vas a ver. Tenemos dos horas aquí en Choroni más o menos y ya estoy completamente enamorado con esta cosa y lo que le falta. Ahora vamos a la siguiente. Ahora estamos en Tipire, otro lugar secreto. Los locales de Choroni vienen mucho a esta playa porque me estaban diciendo que por allá se hacen unos pocitos. Hoy es la excepción porque el oleaje sigue muy fuerte pero tienen sombrero así como yo apurriétensalo aquí para que el viento no se los vuele y les tengo este dato. Si ustedes quieren ver estas playas serenitas tipo piscina tranquilitas tienen que venir en el mes de agosto. Aproximadamente por 30 días duran así una delicia me lo estaba diciendo por aquí Franklin de Choroni bajo Venezuela nos toca disfrutarla así con la marea alta que está maravillosa porque nos regala unas olas que peguen contra estas rocas le dan unos trancazos a las rocas buenísimos y súper fotografiables. Estamos regresando justo por la partecita de la playa donde le dije que aquí se bañan los locales. ¿Tú vienes a bañar de esta playita? ¿Te gusta? Sí, está acá con unas cositas donde puede ver que los niños es muy cómoda para bañarse a los niños y todo eso menos peligro y ya uno tiene más cuidado más precaución y es más tranquila que la playa grande. Ah, playa grande la vamos a conocer después la van a ver más adelante en el video así como también van a ver el Cristo ahí vamos a subir más tarde y mira lo que está más arriba del Cristo un barquito ¿Ese barquito tiene algún significado? Sí Es el que le indica a los pescadores cuando vienen de Arta Mar que les indica que esté el pueblo de Choroní Guau fíjate qué bonito significado bueno yo quiero hacer un video sobre los pescadores porque si algo bonito tiene Venezuela es que la gente de la costa es gente súper trabajadora que se dedica a la pesca no sólo aquí en Choroní en las costas del estado de Aragua sino en la isla de Margarita en los roques Sucre hacia los lados de Falcón también entonces bueno déjenme en los comentarios si les gustaría ver este tipo de videos no tanto como vlog sino más bien como un documental métete por el atajo no vale está calientita dale sí pero la llave del caro allá increíble y así de fácil por ese atajo llegamos al malecón una parte muy importante del pueblo de Choroní de donde parten los pescadores cierto de aquí se van a las faenas por allá están las lanchas esta zona está rodeada de muchos pelícanos que después de alimentarse sobre todo de sardinas vienen y se paran aquí en las copas de los árboles entonces si vienen tengan cuidado porque bueno aunque dicen que si un pelícano te hace pupú eso es suerte o cualquier ave entonces bueno de la manera en que ustedes lo pinden pero el malecón es súper lindo saben para qué para ver el atardecer y el amanecer desde Playa Grande mira es un área muy muy concurrida del pueblo aquí está San Juan mira lo que nos trajeron por aquí un atún rojo que pesa 6 kilos esto bueno forma parte de la experiencia choroní porque aquí la gente se dedica mucho no solo al turismo sino a la pesca que bueno para mí es un sueño ver a los pescadores ahí en la faena y pasar con ellos todo el día sacando estos atunes no solo de este tamaño sino hasta de 90 kilos o sea esto es una cosa espectacular bueno atuncito lo siento por ti porque te vamos a comer y después de las caminatas vamos a llenar la barriguita para volver a agarrar energía y seguir con las actividades del día una de las cosas que a mí más me gusta de las playas en Venezuela es la frescura de la comida mira pescadito recién salido del mar hoy por acá nos están sorprendiendo con un parguito que es uno de mis pescados favoritos parguito frito con tostones ensaladita de la casa que viene con un aderezo delicioso así que bueno vamos a disfrutar la comida de playa venezolana que es una de mis favoritas y yo sé que de ustedes también si vienen a Venezuela no pueden dejar de comerse tostones con un pescadito frito en la playa y después de una siestica sabrosa para reposar el pescadito frito dimos una vuelta por la parte principal del pueblo ahí tuve el chance de conocer la iglesia que es una belleza me llevaron hasta el campanario de verdad estoy súper agradecida por la atención que estamos teniendo acá por supuesto visitamos la plaza Bolívar algo muy bonito de Choroní es que aquí nació la madre María de San José que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II me dio mucho honor poder entrar a la iglesia ver la pila bautismal donde la bautizaron y ahora vamos a subir a la cruz que es un mirador espectacular de aquí el pueblo de Choroní y que no puedes dejar de visitar si vienes para acá mira allá es a donde vamos vamos a subir por estas escaleras y por aquí me está diciendo Jonathan que es el cementerio de lanchas ok aquí vamos a comenzar que estás diciendo tú ahí que cuántas escaleras hay para llegar arriba ¿cuántas? tiene 122 escalones vamos a ver si es verdad pues empezamos a contar ay Dios mío una ya llegamos la caminata es cortita un poquito intensa pero te lo juro que son como 5 minutos nada más llegas aquí al Cristo no hay nada especial sino la vista pero qué más especial que eso ¿verdad? miren qué bello se ve el malecón todo el pueblo de Choroní las lanchitas de los pescadores y ya está llegando el atardecer que lo vamos a disfrutar también ustedes son de atardeceres o de amanecer yo les confieso que a mí me cuesta pararme temprano me cuesta mucho pero cuando estoy viajando me gusta ver los amaneceres entonces por ejemplo aquí en Choroní un impelable es el atardecer en el malecón pero para mí un impelable es el amanecer en Playa Grande y el amaneceres y el amaneceres Y lo prometido es deuda, buenos días desde Playa Grande aquí en Choroní La playa principal y la visitada por los turistas o la más visitada por los turistas Me iba en el amanecer hoy aquí, me desperté bien temprano, me caí de la cama como decimos en Venezuela A las 5 y 20 de la mañana para estar aquí en la playa a las 5 y 30, 5 y 40 Y disfrutar de ese bello cielo colorido Ahorita la playa está totalmente vacía, o sea, mira, la tengo solo para mí y solo para Cris que está por allá junto con Antonio que nos acompaña Y bueno, estas dos muchachas fitness que han estado tratando por toda la playa desde tempranito Pero esta playa se llena, se llena mucho desde esta hora que la gente viene a ver el amanecer Yo este fin de semana creo que estoy teniendo suerte de disfrutarla así sola para mí Y bueno, también para ustedes que están disfrutándola aquí conmigo, mira que lindo Y por fin es hoy, es hoy, es hoy, es hoy Nos vamos a conocer otras playitas ¿Cuál será? ¿Cuáles vamos a descubrir en este video? Quédense aquí porque estoy súper emocionada Estamos aquí llegando al muelle para agarrar nuestra lancha Para llegar a Chuao solo hay una manera de hacerlo y es en lanchas de Choroní Entonces estamos aquí en el embarcadero donde salen todas las lanchas, sobre todo de pescadores Que ellos se van tempranito para allá Y en este video, obviamente, que tenemos por aquí a Nitan, gringo ¡Ey! ¿Estás emocionado, Cris? Estoy súper feliz Vamos a Chuao para que veas dónde se produce el mejor cacao del mundo El cacao más famoso del mundo Y aquí, ¿ven? Están todas las lanchitas Entonces los turistas salen desde aquí hasta distintas playas Tuja, Cepe, Chuao o hasta Cuyagua también Ya estamos en nuestra lanchita listos para arrancar Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a salir de aquí? Mira, esto es como un rompecabezas de lanchas ¡Guau! Esta gente es piloto ¡No vale! Este capitán es una maravilla Mira cómo nos hace colita Llegamos a Chuao Solo 15 minutos en lancha desde Charoni hasta aquí Chuao, por supuesto, no es una excepción si de pesca hablamos Mira, aquí también hay muchas redes porque hay muchos pescadores Aunque este pueblo es mega famoso por producir uno de los mejores cacaos del mundo Por no decir el mejor cacao del mundo Yo aquí presumiendo a Venezuela Ok, vamos subiendo al pueblo Chuao Aquí en una cochinera Esto le decimos en Caracas cochinera Esto es una aventura, mira, nos dieron colita en lancha Ahora nos están dando colita aquí en el camión Que tiene un perfecto espacio para bolsos de youtubers Como pueden darse cuenta aquí ¡Ay! Aquí está el de Christopher, se me huele el sombrero Ok, como tiene tirita no se me cae Yo voy a amarrarme a esta cámara Porque, ajá ¡Guau! ¡Qué emoción! Mira, ya por el camino vemos muchas matas de cacao Que por cierto, tienen cartelitos que dicen no arrancar el cacao Ahorita no veo ninguna fruta por ahí guindando Esperemos que lleguemos a la plaza y haya cacao secando Estamos ya en el pueblo de Chuao Una maravilla de Venezuela porque es un pueblo que te recuerda las bondades de nuestra tierra Nuestra tierra es tan fértil que tú lanzas cualquier semilla y se da Casi literalmente lo estoy diciendo Pero aquí en Chuao se da el cacao No es de ahorita Desde antes de la conquista Desde antes de la época de la colonia De hecho, por eso se desarrolló toda esta zona Porque los españoles se instalaron aquí en estas costas Específicamente en Chuao Y sembraban cacao Lo exportaban y vivían de eso Entonces aquí se asentaron grandes hacendados españoles Tenemos casas todavía de esa época Las casas son muy bonitas Son todas de estilo colonial Al igual que en Choronica Y en su mayoría son muy viejas Así como la iglesia que es la que estamos viendo en este momento La iglesia de Chuao Que fue construida por los años 1700 Y ha sido testigo de innumerables secadas del cacao Porque aquí en este suelo es donde lo extienden Y las mujeres chuaenses lo trabajan Se dedican al secado de cacao Para luego procesarlo y poderlo exportar al mundo Italia y Suiza son países que compran cacao De aquí de Chuao sale directamente No solo la iglesia es icónica También son icónicas estas dos cruces que vemos acá Esta en color marrón y esta en color azul Estas dos cruces tienen una simbología muy importante Esta existe desde la época de la conquista Y se dice que en esa época en la cual había esclavos Y era normal que los hacendados tuvieran esclavos Pues cuando eran castigados o hacían algo que estaba fuera de las normas Se dice que si ellos venían corriendo y se arrodillaban en esta cruz Pues se salvaban del castigo que le iba a dar el amo Por esa maldad que habían hecho o por haberse salido de esa norma Luego con el tiempo quitaron esa cruz y pusieron esta otra Que es digamos relativamente nueva Pero se dice que la persona que quitó la cruz se sintió mal O le pasó algo Entonces volvieron a traer la cruz vieja Y por eso tenemos las dos cruces aquí al frente de la iglesia Mira, se vende panela de cacao ¿Cómo está? Este es para chocolate de taza Ah, para hacer mis propios postres también Exacto Ok ¿Eso es 100% cacao? 100% cacao No tiene nada de químico, nada, nada Es cacao puro Ok Ay, qué lindo Qué lindo Qué preciosa sale la barra Esa está bien Dos dólares Miren qué lindo Por aquí tienen las instrucciones para preparar el chocolate caliente En español y en inglés Muy bien, excelente Tú estás feliz porque leíste la instrucción en tu idioma, ¿verdad? Y me encanta que los venden con saquito Esto está muy lindo para un recuerdito, ¿ves? Un regalito, mejor dicho No es un recuerdo, es un regalo Hermoso Estamos haciendo las compras nerviosas Mira, de nada Gracias a ti Gracias Después de las compras nerviosas le decimos chao a Chuao, chao, plaza Bolívar, chao Iglesia Volveré, volveré para grabar todo el proceso del cacao ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo digo que es triste que el turismo aquí se ha sufrido tanto porque de verdad este es un lugar increíble, choroní, chuao Yo quisiera que mucha gente pudiera llegar aquí fácil a conocer esta parte del mundo Es increíble, la gente tan amable, esas viejitas ahí con el cacao, tan lindas Me encantó eso Sí, me encantó Ahora ¿A dónde vamos? A Tuja ¡Tuja! Muy bien, ya se lo aprendió Vamos al mirador de Tuja Llegamos ya a Tuja Gracias a nuestra bella lancha de destino, choroní Por aquí sigue Fran custodiándonos Nos recibe el río de Tuja Mira qué playita tan linda Es chiquitita pero súper acogedora Aquí hay varios turistas disfrutando del día Amo el río y el sonido con el que nos recibe Ahora vamos a llevar a este pajarito al mirador ¿Quién diría que ibas a estar aquí? No sé, pero me encanta Es un paraíso aquí en Venezuela Como te darás cuenta Todavía son espacios libres Vienen en cuanto al trigo Pero tenemos los servicios Ensenada de Tuja Sus primeros habitantes fueron los indios caribe y los negros cimarrones Los indios caribe porque ellos partieron de la Amazonia de Brasil Y tomaron las costas de Venezuela Y los negros cimarrones porque Chuao Dos encenadas antes de la encenada de Tuja Fue la primera capital de Venezuela Cuando en la época de la colonia de los españoles Ellos traían a las personas del África Acá las utilizaban como esclavos Y ellos se escapaban y todas estas montañas se comunican a través de caminos Y cuando se escapaban se refugiaban acá en Tuja Entonces por eso hay un libro que se llama Ante la historia que te dice Que los primeros habitantes de cada encenada Por lo menos en este ejemplo Ensenada de Tuja fueron los indios caribe y los negros cimarrones Después de las aguas del norte de Australia La segunda más agua más rica en el mundo A nivel de plantas son las de las costas de Aragua Por eso en estos tiempos también avistamos mucho tiburón ballena En cuanto a los servicios básicos tenemos luz nacional Luz de planta, el agua la tomamos por gravedad de la montaña Y tienes ducha mano derecha y baño mano izquierda Los servicios acá son gratuitos Mira por aquí llegó Jonathan con sorpresita Sorpresita, una teta de... Y ganamos a parchita, gracias ¿Tú estás conociendo las tetas venezolanas? Sí, parchitas Para la gente de otros países que no sabe lo que es una teta O no sabía hasta ver este video Es un helado que se mete en una bolsita Se hace con esta forma y bueno aquí le llamamos tetas Empiezas a chupar Estamos en Tuja Esta es una de las playas que más se ve en fotografías por ahí de Venezuela El lugar más famoso donde se toma esa foto es el mirador Yo hoy no voy a subir porque ya saben que me estoy recuperando De la piernuca y de la fractura que tuve Pero si ustedes quieren venir no solo vayan al mirador Vayan también a un tobogán que está como a 25 minutos caminando Y si quieren hacerlo, miren les voy a presentar quien me trajo a mí Jam, de destino Choroní Que no solo hace viajes por aquí por todas estas costas Sino que también te presta otros servicios Mira, ¿cuál es tu playa favorita de aquí a las costas de Aragua? Mira, todas las playas de la costa de Aragua son hermosas Pero en particular me gustan mucho las que están hacia la vía Puerto Cabello Dentro de esas tiene la bahía de Juan Andrés, la bahía de Cata, Catica Son playas muy hermosas, arenas blancas, aguas cristalinas y poco oleaje Muy importante para las personas que vienen con niños, son las playas ideales Ok, tienen que dejar muchos likes a este video para hacer la parte 2 de playas en las costas de Aragua Por supuesto E irnos para allá, ¿verdad? En ese otro video Porque hoy recorrimos este otro lado que es el lado hacia La Guaira Es correcto Exacto Como si fuéramos navegando hasta allá Fuimos a Chuao, ahorita estamos en la bahía de la Ensenada de Tufa Y ahora vamos a Sepe Luego vamos a Sepe Después de todo baño en cualquier playa de Venezuela Hay que comerse un pescadito Como ayer lo comimos frito, hoy lo estamos comiendo con una salsita Y es un churrazo de atún al ajillo El atún en esta época del año está en temporada, ¿no? Entonces se da mucho aquí con el tema de la pesca Así que esto está fresquito Directo así del mar Casi queda a nuestra boca Aunque primero lo cocinan Y también por supuesto tenemos los ricos tostones playeros ¿Tú qué opinas de la comida venezolana? Wow, me encanta, de verdad Y yo no soy tan grande persona de pescado Pero el pescado de aquí, brutal Y con qué tal lo estás comiendo, mira, con polarcita Con un polarcita, pola negra Y este viaje ya llegó a su final Yo estoy súper contenta por haber conocido Choroní Esta es la Plaza Bolívar del pueblo Que está cerca de Puerto Colombia, cerca del malecón Si vienen, por favor, no dejen de dar un recorrido por estas calles Que están llenas de casas coloniales Que tienen la plaza, que tienen la iglesia Allí está la gente en misa Y por favor, no dejen de conocer muchos otros lugares Aquí hay restaurantes Aquí hay barcitos Aquí hay lugares donde te puedes tomar un coco frío Una cocada, un agüita cerca del malecón Yo no tuve mucho tiempo de explorarlo por ustedes Pero ustedes sí, háganlo por mí Y desde aquí, desde las calles de Choroní Me despido agradeciéndole a Castillo Paraíso A Destino Choroní Y a Choroní Venezuela Por haber coordinado todas las actividades que hicieron para nosotros Si les gustó este video Déjenme su like Comenten cuál fue su playa favorita Sepe, Tuja, Playa Grande Y por supuesto, suscríbanse al canal Nos vemos en un próximo video En un próximo destino Yo me voy a tomar una foto allá en aquella casita Y nos vemos pronto Chao